No quieres entender, que hay que saber perder Ya no hay tiempo para cargos de conciencia Me engañaste una vez y lo volviste a ser Y ahora tienes que pagar tu penitencia Despreciaste aquel amor que yo te daba A un sediento le negaste de beber No pretendas regresar como si nada El cinismo es atrevido, ya lo ves Muy de malas, porque perdiste el corazón que más te amaba Muy de malas, hoy te lo digo con llorar, no ganas nada Muy de malas, así es la vida en subida y embajada Muy de malas, por más que ruegues ya no tienes mi perdón El tiempo que lloré lo tienes que pagar A un cariño no se trata las patadas Si me vuelvo a encontrar contigo alguna vez No quisiera ni saber, no quisiera ni saber de tu mirada Despreciaste aquel amor que yo te daba A un sediento le negaste de beber No pretendas regresar como si nada Muy de malas, el cinismo es atrevido, ya lo ves Muy de malas, porque perdiste el corazón que más te amaba Muy de malas, hoy te lo digo con llorar, no ganas nada Muy de malas, así es la vida en subida y embajada Muy de malas, por más que ruegues ya no tienes mi perdón